Fieles a la tradición, los migueletes se congregaban bajo la estatua de la Vendimiadora para celebrar la fiesta de la Jota Pujada, un evento que se celebra desde hace siglos en el municipio y que convierte al carnaval de Miguel Esteban en único en el mundo. Para nosotros la verdad es fundamental lo que hacen los capitanes aquí porque son los que impulsan esta fiesta tan centenaria, se remonta a poco más del siglo XVI-XVII y ha derivado sobre todo en lo que es el baile de la Jota Pujada. Aquí al margen de bailarla un poco mejor, un poco peor, lo importante es bailarla con sentimiento, desde el corazón, que es lo que hacemos los migueletes año tras año cada vez, lógicamente esto va increciendo y para nosotros la verdad que es un orgullo el poder realizar esta fiesta. Cientos de personas de todas las edades, algunas de ellas llegadas desde diferentes puntos de Castilla-La Mancha e incluso fuera de ella, han formado el tradicional corroy y han presenciado en primera persona una de las costumbres más singulares y arraigadas de Miguel Esteban. Los encargados de abrir la Jota Pujada fueron los capitanes. Como marca la tradición, ambos han comenzado realizando el tremolar de las banderas al ritmo de las notas interpretadas por la Banda Municipal de Música. Nosotros en ese sentido lo único que queremos dar es continuidad a una tradición de siglos pasados, entonces nosotros somos una pieza más y lo único que queremos es dar continuidad a esa tradición para en un futuro que esto siga, continúe y cada vez la Jota Pujada esté en el sitio que se merece y es arriba del todo. Tras bailar la primera Jota, acompañados por sus dos hijas, los capitanes han cedido el testigo a otras parejas que iban pujando para tener el honor de bailar en el centro del corro. El animero es el encargado de llevar las pujas y establecer quienes sí que se baila en cada momento. El dinero recaudado, que antiguamente se destinaba a costear misas para las ánimas, en la actualidad se entrega a la Banda de Música, cuyo papel es primordial dentro de esta fiesta. Una tradición que es la seña de identidad del Carnaval Miguelete.